Hola que tal amigos, sean todos bienvenidos a un video mas, pero antes de comenzar, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, nos regales un like y si te gusta nuestro contenido compártelo en tus redes sociales y no te olvides de activar la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones, sin mas que agregar, corre video. Los Diablos Rojos del Toluca siguen con los trabajos de pretemporada en las instalaciones de MTTEC, preparando el torneo CL 2024. Este lunes 11 de diciembre dentro del Seno Escarlata se pudo saber, que ya hay jugadores que no han trabajado a la par del equipo, algunos por motivos de lesiones y otros porque no serían contemplados para el siguiente torneo. Uno de ellos es Fernando Navarro, quien se menciona ya se ha despedido de sus compañeros, pues no estaría en planes de renovar el próximo torneo. El mediocampista de 34 años, fue uno de los jugadores que tuvo poca participación durante el AP 2023, un jugador experimentado, con 4 títulos de liga, 1 con Tigres, 3 con León, campeón de la CONCACAF, en 2009 con el Atlante y, su último título, la Leagues Cup en 2021 con el conjunto de La Fiera. Otra de las probables bajas para el próximo torneo, es la del mediocampista Jesús Venegas, quien sería uno de los jugadores que no habrían llenado el ojo del técnico portugués, Renato Paiva. Estén pendientes pues en estos días se vienen más noticias, así es que les recomendamos seguir nuestro canal, para mantenerles con toda la información del conjunto Escarlata. Gracias por ver el video.